Bueno, esta canción se llama Blanca Rosa. Blanca Rosa inmaculada, que con clara luz bañó, inocente la alborada, Blanca Rosa perfumada, con el aliento de Dios. Blanca Rosa inmaculada, que con clara luz bañó, inocente la alborada, Blanca Rosa perfumada, con el aliento de Dios. Tú, la tímida Azucena, la del Carmen encanto, que de fuego acerna, que nunca empañó la pena con una gota de llanto, por la gota de llanto. Blanca Rosa inmaculada, que nunca empañó la pena con una gota de llanto, con una gota de llanto. ¡Ay, ay, ay!